Es importante que me digan la verdad. Yo sé que a veces la familia no quiere decir a la policía que han llegado a un acuerdo con los secuestradores para liberar a la víctima. No, 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 no había ningún contacto. No, no, y eso es lo que más me preocupa. A mí también. Señor de las casas, haremos hasta lo imposible para rescatar a su abuela con vida. En esta misma esquina, la exitosa empresaria y cabeza de una de las familias más atineradas del país, fue secuestrada. No, ya dije que no le voy a dar ninguna declaración. Pero tienes alguna idea de quién pudo haber... Por favor, señor, ¿no tiene castellano? El nieto de la familia Maldini se niega a dar declaraciones a la prensa. La gente solo quiere saber cuál es el paradero de la señora Francesca Maldini y los móviles del secuestro. Yo solo quiero decirle a esas personas que han secuestrado a mi nona que estamos dispuestos a todo juntar y que nos las devuelvan con vida. Oye, Joel, la Fernanda debe estar sintiendo toda esa angustia y se la debe estar pasando al bebito. ¡Oye, oye, Pepi! Solo quiero hablar con Fernanda. Quiero decirle que me da pena lo que está pasando con la noña hoy. Lo siento, Joel. Pero la señorita Fernanda está descansando. Bueno, al menos lo intenté. O sea, uno viene a dar su apoyo moral, su consuelo, y así lo tratan. Pero ese cabeza de chorrito no entiende. Es un González, Peter, no lo olvides. ¡Joder, ya te... Hija. Ay, papá. Lo siento. ¡Ah! El tráfico de esta ciudad vuelve con cualquiera. ¡Wolf! Ven a mí. El paradero de la señora Francesca Maldini sigue siendo desconocido. Esta tarde, la empresaria fue secuestrada ante los atónitos ojos de su mayordomo y no pudo hacer nada para evitar el secuestro. Se sabe que la empresaria... ¡Hija, supongo el mal momento que está pasando, pero a pesar de que mis relaciones con Francesca hayan estado deterioradas, me preocupa mucho lo que le puede pasar. ¿Está usted seguro de eso, señor Miguel Ignacio? Lo que más deseo en este mundo, mayordomo entrometido, es que Francesca aparezca sana y salva. Gracias, papá. Cualquier cosa que necesiten, cuenta conmigo, ¿sí? Gracias. ¿Y tu madre ya lo sabe? No, todavía hemos preferido no decirle nada. Confiamos en que mi no me aparezca pronto. ¿Y si no? Bueno, bueno, está bien, está bien, tienes razón. Sí, es mejor no decirle nada. Además, supongo que la policía ya la está buscando, ¿no? Supone bien. Bueno, entonces es cuestión de esperar. Gracias por venir, papá. Hija, escúchame, a pesar de lo que ha pasado, nosotros seguimos siendo familia. Nunca lo olvides, ¿sí? ¿La señorita Gregg González? Sí, buenas. Esto es para usted. ¿Una firmita, por favor? Sí, claro. Gracias. ¿Quién era? No puedo creer que he llegado tan bajo. Bueno, hija, era de esperarse. ¿Ahora estás de su lado? No, jamás digas eso, Greggs. Pero es lógico que Nicolás quiera pelear por la tenencia de su hijo. ¿Lógico? ¿Tú no harías lo mismo? Yo soy la madre. Él es el padre. Si Nicolás piensa que amenazándome va a conseguir que ceda, se equivoca. ¿A dónde vas, hija? ¿A dónde vas? A hablar con Nicolás. Mi amor, tenías que estar tranquilo. Pensar en positivo. Poniendo te así no vas a conseguir nada. Tienes que estar tranquilo, ¿ya? 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 Si piensas que con esto me vas a asustar, te equivocas. Perdón. Perdón, Greggs. ¿Qué es eso? Me acabas de poner un juicio por la tendencia de Nelly Francesca. ¿Y qué querías? Nicolás es el padre. Tiene todo el derecho del mundo. ¡Tú no te metas! Por favor, Greggs. ¿Podemos hablar de esto en otro momento? Acaban de secuestrar a mi nona. Y lo siento mucho, pero eso no te detuvo para mandarme esta porquería a mi casa. ¿Tú no quieres que vayan a la esquina con Nelly Francesca? ¿Sabes cómo se siente? Tú no cantes, Nicolás. Piensas que el mundo gira a tu alrededor. ¿A qué has venido, ah? Si no, lo que pienso es de tu juicio. ¿Quieres dejar en paz a mi esposo? Pues dile a él que me deje en paz. Siento mucho lo de tu nona, pero mi hija está primero. ¿Sabes qué, Greggs? Ahora voy a pelear por ella más que nunca. Lima está muy peligroso. Hoy secuestraron a mi nona y mañana podría ser Nelly Francesca. Haríamos bien en sacarla del país. Esa gente puede ensañarse con ella. Piensa, lo Greggs, la vida de tu hija corre peligro. Quizás fuera del país esté segura. No se atrevan a acercarse a mi hija. Esta mujer se ha propuesto hacernos la vida imposible. No entiendo cómo pudiste tener algo con ella. Yo tampoco. Te pido, por favor, que no quiero hablar de esto ahora sí. Ok. Ok. ¿Alguna novedad? Ninguna, Mike. Justo Peter está hablando con el comisario. Gracias por mantenernos informados, señor comisario. Buenas tardes. ¿Qué te dijo Peter? Ninguna novedad. Señor Peter, con el dolor de mi alma, creo que hay que ir preparando el funeral. ¡Ay, Montserrat, por Dios! ¿Voy a dejar de hablar tonterías? ¡Au! ¡Au, au, au! ¡Ay, ay, ay! ¡Ve lo que ocasiona con tus comentarios, Montserrat! ¡Ay, Mike, me duele! ¡Au! ¡Ay, me duele mucho, me duele! ¡Au! 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 ¡No, no! ¡Por favor, llévela a la clínica de inmediato, por favor! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Au! ¡Au, au! ¡Ay, perdón, señor, te perdón, no perdón! ¡No perdón, no perdón! ¡No perdón, no perdón! ¡Ay, Mike, no perdón! ¡Me duele, me duele, Mike! ¡Ay! ¡Au! ¡Ay! ¡Me duele! ¡Me duele, me duele! ¡Me duele, me duele! ¡Sí, sí, sí! ¡No, no, 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 no! ¡Todo va a estar bien! ¡Ay, Mike, me duele! ¿Qué pasó? ¿Se siente mal? ¡Muy mal, Felix! ¡Yo sé primero los auxilios! ¡Dígame lo siento más y le cúrame a menos de lo que canta un gallo! ¡Dígame, Felix! ¡Felix, vamos a ir al hospital! ¡Ábreme, por favor! ¡Ábreme la puerta! ¡Sí, sí! ¡Barrate! ¡Cuidado! ¡Amor, tranquila! ¡Así! ¡Tranquila! ¡Tranquila! ¡No! ¡Tranquila! ¡Barrate! ¡Tranquila! ¡Tranquila! ¡Sí, sí! ¡Tranquila! Tranquila, todo lange! Oye, ¿a qué no sabes? Le acabo de ver a tu ex yéndose a la clínica, está mal ¿Fernanda? ¿Se siente mal? Sí, necesita de mi apoyo Debi decirle que estaba bien acompañada, pero venga Nada como la 41 de Mozart para ordenar mis ideas ¡Ey! Día de celebración, ¿verdad? Debo reconocer que pensé que no lo lograrías Una para ti, una para mí ¿Cómo que no lo lograría? Tú fuiste el que te me adelantaste Eres un maestro, Miguel Ignacio Me acabo de enterar en la radio mientras me alejaba en el carro Un momento ¿Tú no fuiste quien secuestró a la vieja bruja? No, yo estaba en mi consultorio atendiendo a una paciente ¿En tu consultorio? No, yo no fui quien secuestró a Francia Camaldini Ni yo ¿Dónde estabas, mami? Tú y yo vamos a estar siempre juntas, ¿ya, mi amor? Sí Vaya, 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 vaya Y pues, seguidamente Pepe Ah, Reina Mira, la verdad que Nunca pensé que te ibas a portar así de bien conmigo, Pepito Yo que te trato siempre de pesumiento para arriba, para abajo Todo bien, Reina, tranquila, todo bien No, pero es que tú has tomado partido por mí Y no por tu hermano Eso nunca lo voy a olvidar, Pepe Sí, bueno, al César lo que es del César Mi hermano se ha portado mal y no podía pasar por datos lo que ha hecho, ¿no? Ay, gracias, Pepito De verdad, muchas gracias No, de nada, de nada, Reina 305, 305, 305, 305, 305 ¿Buenas, 305? Acá Sí, sí Maldito gringo atrasador ¿Qué haces aquí? Maldito gringo atrasador Hola, Joel, ¿cómo estás? Un gusto verte Uy, no seas hipocritado, ¿eh? ¿Quieres? Ya sé lo que viniste, ya He venido aquí a ayudar a la familia en un momento difícil No, 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 lo que tú quieres es quedarte con Fernanda Claro, siempre que reapareces es para atrasar, nada más Estás equivocado Sí, bien, por supuesto, claro El héroe siempre aparece cuando mal lo necesitan Ahí aprovecha, va, 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 se ruchara Yo te voy a dar explicaciones En este momento hay cosas mucho más importantes Por supuesto, sí, hay cosas más importantes Permiso, voy a ver a Fernanda Ey, ey, no puedes entrar ¿Por qué? Porque Fernanda está adentro con un doctor Y tenemos que esperar aquí afuera Sí, tú no puedes entrar, pero yo sí, Pe Ey, no seas terco, nadie puede entrar Yo sí puedo entrar ¿Sabes por qué? ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque Fernanda va a tener un hijo mío, entérate, Pe Y por esa razón Si ya sea Nada ni nadie nos va a separar Porque Ah, ya sabes No me engañes Solo tú pudiste hacer algo así Yo pensé lo mismo de ti Yo no soy un delincuente Ni yo Entonces no entiendo nada No entiendo nada Si fue un secuestro ¿Por qué no están pidiendo recompensa? Sí, sí, sí Pero no creo que se trate de un secuestro cualquiera, Miguel Ignacio Entonces debe ser alguien que odia realmente a Francheca Maldini Y está dispuesto a todo Claro Qué tonto ¿Cómo no me di cuenta antes? ¿No te diste cuenta de qué? Si tú no fuiste ni yo tampoco ¿A qué otra persona más le interesaría secuestrar a Francheca Maldini? Reina, no hay nada que agradecer Así como podía Chario En algún momento ahora te tengo que apoyar a ti, ¿no? Al fin y al cabo Lucho les ha hecho casi lo mismo Yo no podía dejarlos en la calle Ustedes pertenecen a esta casa Mi hermano puede hacer con su vida lo que quiera Ay, Pepito, eres un santo Prometo que a partir de ahora nos vamos a llevar muy bien Eso espero No te voy a decir pezuñelto Eso ya es bastante, ¿no? Y cuando quieras te preparo sopa seca Chocotejas, algún antojito No, 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 Vometito Ustedes no están para invitar, al contrario Yo voy a llevarlos en lo que me alcance, ¿no? No quiero que mis sobrinos pasen ninguna necesidad No, 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 pero eso ya es demasiado, Pepe No, 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 voy a ayudarlos, Reina, en lo que sea Ustedes son mi familia y los voy a apoyar Ay, Pepito, muchísimas gracias De verdad, de verdad, gracias, gracias Tú sí eres un hombre, de verdad, no como tu hermano Ya, no hay nada que agradecer, Reina, tranquila Todo bien, todo bien Muchas gracias Todo bien, todo bien, perfecto Con cuidado, con cuidado Sí, pues, todavía Sí, sí Queda rezado Hay que recuperarse lentamente, sí, cuidado Ya, sí Ay, ay, ay Hermano O chambeamos doble ¿Doble? Sí Reina y mis sobrinos necesitan ayuda y tenemos que colaborar ¿Ah? Y se reduce la dosis oficial de chela ¿Qué? Sí Tenemos que ayudar a los hermanos, vamos a chambear Vamos Me toca que no más, rápido Sí, Fernanda me lo cortó ¿Y aún así me quieres atrasar? Caramba, que no te quiero atrasar Por Dios, es en tu naturaleza, hombre Joel, estoy aquí solo para ayudar Sí, no, no, no te creo nada, no te creo nada Me sorprende tu nivel de atrasamiento, hermano, por Dios ¿Sabes que Fernanda está esperando un calato mío y aún así me quieren serruchar? No seas palta, hermano, no hay códigos, hijo Mira, 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 si no quieres entender es tu problema Por favor, te voy a pedir que te vayas Vete, por favor Y no regreses más Te lo suplí, hijo No me voy a ir Porque Fernanda es mi amiga y si me necesita, yo voy a estar ahí Si no entiendes, te vas a comer cinco dedos No, el que no entiende eres tú, ¿no? La familia está en peligro Han secuestrado a Francesca Tu hijo corre peligro Y hoy más que nunca, siendo el gerente general de la corporación Es mi responsabilidad ¿Gerente de qué? Hoy más que nunca, siendo el gerente general de la corporación Es mi responsabilidad O sea que tú fuiste el desgraciado Que nos dejó sin chamba el Rincolás y a mí Otra vez la mola No, por Dios, tú sí que eres Rincolás rebundante, compadre Pero qué manera, qué manera, qué manera de atrasar a Dios Mira, solo estoy haciendo lo que Francesca me pidió Ya ¿Y sabes qué, Joel? No soy ningún atrasador Ningún atrasador, que te quede claro Señor Miller Ya puede pasar a ver a su esposa Perdón, perdón, perdón ¿En qué momento se casaron? Que no me enteré No puedo con tu rapidez Me rindo, no puedo con tu rapidez Joel, Joel, Joel Voy a ir, respira Respira, respira El doctor ha habido una pequeña confusión Yo solo soy amigo de Fernanda de las Casas Yo la traje Ah, disculpa Sí, sí Tu hombre soy yo, ¿no? El padre gestante ¿El padre gestante? Sí, pero El que apuntó bien, el pescadito Bueno, la paciente sufrió un fuerte cuadro de estrés ¿Y mi hijo también? Sí, sí, tranquilo El embarazo sigue en curso Simplemente hay que tenerla en observación Y tiene que descansar unos días Pero por precaución Ah, ok, ok Pueden pasar a verla si gustan Voy, voy Pero qué manera, hermano Ya, por favor, respétanos Entonces nos engañó y se atrevió a hacer Lo que nosotros no pudimos hacer Solo una mente retorcida como la suya sería capaz de engañarme Y evitar que me diera cuenta de cuáles eran sus verdaderas intenciones Pero ya me quedó claro ¿Y tú qué crees que piensa hacer con ella? No Yo no creo que en esta ocasión pide un rescate A esa señora no le interesa el dinero Pero nosotros sí Carmen sabía que sus intereses y los nuestros eran completamente distintos Por eso se hizo a un lado Y ahora prefiere ejecutar su venganza ella sola Sí, pero esta señora se ha metido en un terreno muy peligroso Carmen encarna la venganza Después de la muerte de su hija No hay nada que la satisfaga Sino el sufrimiento de Francesca ¿Tu cargía la mató? No, no Uy, en este momento debe estar regocijándose con su agonía La venganza No es venganza Si no es peor que la causa No entiendo Entonces No vamos a poder sacar provecho de nada Es una malagradecida Encima que la ayudamos a salir de ese internado Lo mejor será no vincularnos con ella Tarde o temprano la policía encontrará a la verdadera culpable Y será mejor que no encuentren Nada que nos comprometa como posibles cómplices Ya ¿Y ahora yo qué hago? No me puedo quedar con los brazos cruzados Más ahora que perdió la corporación Tranquilo Perfil bajo Ante la desgracia de Francesca Ya encontraremos alguna manera De sacarle buen provecho a todo esto Debo reconocer que eres inteligente Sigue mis consejos y llegarás lejos cachetón ¿Qué hace de acá, Joel? Annalita Me enteré que estabas mal y vine a verte volando Ya estoy bien, no te preocupes Sí, claro Como ya tienes al maldito gringo atrasador acá No, no, esa ya no me necesitas Joel, no voy a discutir contigo No, no, yo tampoco quiero discutir, ¿no? Además, yo soy el padre de la criatura, ¿no? Y ya no lo necesitas a él Porque yo te puedo apoyar en todo lo que quieras Mike es mi amigo Y me está apoyando en ese momento difícil Nada más Fernando, por Dios, como si no lo conocieras No te das cuenta que él siempre aparece en los momentos difíciles Después saca la sierra eléctrica y está Joel, Joel, Joel Ya te expliqué No te creo nada y nada, no te creo nada Además, ya atrasó a tu hermano con la gerencia Te quitó su chamba y de pasada me quitó la chamba a mí Es un maldito Joel Ahora que vas a ser padre, yo no quiero que estés sin trabajo ya No sabía que trabajabas en la corporación Pero si tú quieres, yo te ofrezco un puesto de trabajo No, no, ahí no me amanito, ahí no me amanito No, 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 no quiero nada, no quiero nada No, no quiero nada, yo no tengo precios, yo no me vendo Mike solo te quiere ayudar, nada más Por Dios, pero No hay peor ciega que la que no quiere ver Yo solo veo al mismo inmaduro de siempre, Joel Haciendo problemas donde no hay Laura, por favor, Joel Necesito descansar Tu hijo necesita descansar Pero no, no, no Retírate, por favor Pero yo venía a verte Fernando, por favor Estoy fuera de peligro No te preocupes Ferronita ¿Y el gringo trasador si se puede quedar? Mike me está ayudando Tú solo ocasionas problemas, Joel Fernando, por favor Mike ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Vamos a conversar ¿Qué pasa? A ver Izquierda Derecha Yo, yo, yo Yo, yo Yo, yo, yo Estamos saliendo un rato Por acá, por favor ¿Qué pasa? Sí, hijo ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ya, 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 ya Ya, ya, ya Ya, ya, ya Fuerte ven Mo ¡Ay! Grace Tú eres el único que puede ayudarnos, Marco ¡Ajá! 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 ¡Joder! Si te ha sacado es porque el doctor ha dicho que Fernanda tiene que estar tranquila, ¿ya? ¡Ah, sí, claro! Lo que tú quieres es quedarte a solas con mi Fernandita ¿De verdad piensas que quiero regresar ahora con Fernanda que además está esperando un hijo tuyo? ¡Por Dios! ¡Tú eres capaz de todo! Solo quiero lo mejor para Fernanda, ¿ya? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Solo quiero lo mejor para Fernanda ¿Ya? Y de paso para tu hijo ¿Ah, sí? O sea, te lo tengo que agradecer Muchísimas gracias ¡Bacán! ¡Tú eres bien chévere! Oye, piensa en lo que quieras, ¿ya? Pero no compliquen las cosas, ¿ya? No, no, no Es que yo no puedo estar tranquilo sabiendo que tú estás cerca No te voy a dejar a solas con Fernandita y con mi hijo Lo que tú tienes que entender Que lo mejor para un niño es crecer... ¡No! ¡Ese, Loc! Lo mejor para un niño es crecer con su padre y con su madre juntos, ¿no? ¿Entiendes? ¡Yo te doy la razón! ¿Ah, sí? Sí Pero Fernanda no puede regresar contigo bajo presión, ¿ya? Así que agarra sus patitas y rapidito te vas tranquilito, ¿ya? No sabía Lo único que tú quieres es atrasar ¿No? ¿No? Sí, pero no te la voy a dejar servida, espera ¿Ya? Ya Ahora me voy Sí Pero voy a regresar con más fuerza, ¿está bien? Está bien, ya ¡Joel! ¡Joel! Rosa Me salís por allá No necesito tu ayuda, ¿eh? Ya Perdón por llegar así, Marco ¿Qué pasó? ¿Están bien? Sí, hasta ahora nada, pero tengo mucho miedo Mi amor, ¿puedes ir a jugar un ratito? Sí Cris ¿Qué está pasando? ¿Me lo puedes explicar, por favor? Quieren llevarse a mi hija fuera del país Temo no volver a verla nunca más ¿Qué? ¿Cómo así? Nicolás y su familia La señora Francesca ha sido secuestrada Temen represalias contra la familia Sí, está bien, pero no pueden alejar a la Francesca de ti Es la excusa perfecta para quitármela Mira, igual no la pueden sacar del país Necesita un permiso notarial tuyo Que no conoces esa familia Son capaces de falsificar cualquier documento con tal de salirse con la suya Marco, por favor Déjame quedarme aquí escondida Solamente hasta que pase el peligro Claro, no tienes que pedirme Puedes quedarte todo el tiempo que necesites, Grace Gracias Después de todo lo que hemos pasado De verdad Esta es tu casa Hola, te veo y no puedo creer Espero que no hayas olvidado mi querer Pero no puedo quedarme con los brazos cruzados Mientras Madan está en manos de esos delincuentes Ya, pero no podemos hacer nada más, Peter Ya la policía está haciendo su trabajo Pero piensa tomar todas las precauciones, se va a ir de viaje No, no me puedo ir de viaje si mi no no está secuestrada Además, no creo que esos secuestradores se atrevan a más Pero lo mejor es prevenir A mí lo que más me importa es Nelly y Francesca Necesito hablar con Grace para tomar todas las medidas de seguridad necesarias Ya sé que no me la puedo llevar de viaje Porque si no, ella se va a poner furiosa Pero sí, necesito conversar Y coordinar con ella para que mi hija no corra ningún riesgo Tiene toda la razón Me mantienes informado de cualquier cosa, ¿sí? Descubre Nicolás Nicolás ¿Qué tal? Lamento mucho lo de tu nona ¿La policía tiene alguna novedad? No, no, todavía ninguna Pero están haciendo su trabajo Más bien, a mí me urge conversar con Grace ¿Le puedo decir que estoy aquí? Ay, creo que salió No la he visto Déjame fijarme si está en su cuarto Gracias, aquí la espero, ¿sí? Tú y yo Tendríamos que estar ahorita En Milán En los Emiratos Árabes ¡No aquí! ¿Has visto a Grace? Hace un buen rato que no la veo Debe estar con Nelly y Francesca dando una vuelta Qué extraño Con lo peligrosa que está la ciudad Ella siempre avisa dónde va ¿Qué es esto? Mamá, me fui con Nelly y Francesca a un lugar Donde no puedan encontrarnos Estaremos bien, no se preocupen Te queremos mucho, Grace y Nelly y Francesca Pepe Dime, hermano ¿De verdad tenemos que trabajar doble turno solo por Reina? No es por Reina, es por su familia ¿Y no te parece que ya has hecho suficiente por ellos ya? Nunca es suficiente, compadre O sea, me parece raro ¿Qué quieres decir? Pepe ¿No estarás intentando reemplazar a tu hermano? ¿Qué? Compadre, estoy haciendo lo mismo que hice cuando Charo y sus hijos se quedaron sin nada Tan simple como eso Está bien, está bien, está bien Si tú lo dices ¡Claro pues, hermano! Hay que ponerse una mano en el corazón y apoyar a la familia Si no, ¿cómo? ¡Y no vea fantasma por todos lados, compadre! No, si lo que yo veo es bruja, mami ¿Y ahora qué le digo a Nicolás? Que la Grace se fue con la Nelly Francesca de paseo y que se van a demorar un montón Pero ese él es el padre, tarde o temprano se va a dar cuenta que no está ¿Pero a dónde se han ido? No tengo idea y me aterra que le pueda pasar algo Ay Charo, solo nos queda confiar ¿Cómo puede usted estar segura que van a estar bien? Ella no te dice que ellas van a estar bien, Charo Grace siempre tuvo la sensación de que Nicolás se la iba a llevar para siempre Por eso es que se la ha llevado Y si nunca más regresa Ay, Dios mío Hijita Hijita, ¿por qué no hablaste conmigo antes de hacer esta locura? Porque la Grace sabía que tú le ibas a decir que eso no era lo correcto Le tengo que enseñar esto a Nicolás, él es el padre y tiene derecho a saber lo que está pasando Suerte con ella, Charo Ay, hijo ¿Están? No ¿Sabe a dónde se fueron? Nicolás, acabo de encontrar esto Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes ¿Esto no puede ser? ¿A dónde se fue? No lo sé Señora Charo Grace no me puede hacer esto, es mi hija, no puedes aparecer así de la nada Entiendo, Nicolás, al parecer ella se preocupó por el secuestro de tu abuela y pensó que tal vez se la llevarías del país No, pero si yo no, yo no le haría eso, mucho menos sin consultárselo, ni siquiera estaba pensando yo irme del país Yo lo sé, pero al parecer escuchó algo al respecto y pensó lo peor No tenemos que encontrar a mi hija y Grace me va a escuchar No, tranquilo Nicolás, por favor pensemos con calma, pensemos con calma, te lo pido Dios, ¿dónde puede estar? Está bien, eh, está, está, está bien, pensemos con cabeza fría, eh, ¿alguna amiga de Grace donde pueda estar escondida? Mi hija no tiene amigas, desde que dejó la facultad no se relaciona con nadie, bueno con Pilar es la única con la... Pilar, 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 Pilar es amiga de Grace, ¿tiene su número? No, pero Joel lo debe tener Aló, Joel Aló, Nicolás Joel, por favor, necesito el número de Pilar, dámelo ¿Y tú para qué quieres el número de Pilar? Después te explico, sí, es urgente, dámelo Ya, 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 pero, oye, ¿por qué estamos hablando por celular? ¿Por qué mejor no miras para acá, mira? Chistoso Ay, pero... Joel, pasa, ¿quieres? ¿Qué pasa, hijo? ¿Qué pasa? ¿Puedes darme el número de Pilar? Un ratito, un ratito, un ratito, ¿qué pasa? ¿Qué tienes? Relájate, hijo, comando de golpe Terapista, oh... ¿Está marcando? Está fuera de servicio, Joel Ah, ah, verdad, sí, 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 yo también la llamé y... Fue en vano, pero... ¿Por qué no me lo dijiste antes? ¿Por qué no preguntaste qué? Oye, ¿y tú por qué tienes el número de mi ex? ¿Qué tienes, ah? A la ex se le respeta, ¿qué te pasa? Joel, tu hermana ha desaparecido con mi hija Y Pilar es la única persona que podría decirme dónde está No, 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 también la secuestraron ¡No puede ser secuestrada! ¡Se secuestraron a mi hija! ¡No, no, no, basta! ¡No la secuestraron! Secuestraron a la nona de Nicolás y ella pensó que tal vez él por seguridad se podría llevar a la bebé del país ¿Y tú por qué querías llevarte mi hija? ¿Qué? No, yo no me iba a llevar a ningún lado Todas son ideas de Grace sin ningún sustento Esto no puede estar pasando, esto no puede estar pasando Tú tranquilo, Nicolás No, por favor, señora Charo, no, no me pida que me tranquilice Lo único que, por favor, necesito que me ayude a ubicar a Grace lo antes posible, ¿sí? Te prometo que lo voy a hacer Gracias Tranquilo, Nicolás Es el fin Tú tranquilo, hijo, todo va a estar bien y tu hermana va a aparecer Oye, Jaquín está hablando de Grace hoy Estoy hablando de... De gringo atrasador, regresó por Fernanda Mi amor, tranquilo Tienes que tener fe, todo va a salir bien Van a encontrar a tu nona sana y salva, vas a ver No es solo eso Grace fugó con mi hija Digo que seaisti Muchas gracias No es solo ahora No voy a estar tranquila hasta no tener noticias de ellas. Tranquila, hijita, tranquila. Que si te puso en el papel que iba a estar todo bien, así será, no te angusties. Un saludo, un saludo. Aprovecho, aprovecho, permisito, permisito. Voy a preparar unas cachangas para alimentar a la familia. A ver, a ver. A ver, Charito. ¿Sobró comida? Sí, que vas a querer más. No, 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 no es para mí. ¿Entonces? Es para Reina y su familia, tú sabes que ahora están sin billete. Cierto, tienes razón, no la están pasando bien. Bueno, pero lo que quede le damos para la noche, de todas maneras. ¿Qué, nosotros qué vamos a comer en la noche? Y nos tomamos un nochecito. Nos arreglamos con cosas de la bodeguita. Lo importante es que no pasen hambre ellos. Bien dicho, Charito, bien dicho. Charito, ¿tendrías, por favor, un poquito de harina? Me ha faltado para la cachanga. Este, Reina. Sí, Pepito. ¿Pepito? Sobró comida. Damos pena, ¿no? No te preocupes, Reina. Acá hay comida para todos. Le dices a tu mani y a los chicos que vengan. De verdad, muchísimas gracias. Gracias a todos, sobre todo a ti, Pe. Estamos para ayudarnos. Cualquier cosa yo le aviso. Cuídese mucho, por favor. Hasta luego. Carmen. Peter, me enteré de lo sucedido. ¿Tú estás detrás de todo esto? Peter, pero tú me crees tan tonta como para secuestrar a Francesca Maldini y luego venir a su casa como si nada. Tú eres capaz de cualquier cosa. ¿Por qué estás en libertad? Bueno, los médicos por fin me dieron de alta. Soy una persona con sus facultades mentales en perfecto estado. Ya no soy un peligro para nadie. Eso no lo creo. ¿Dónde está Madame? Te juro que no tengo nada que ver con su secuestro. Te lo juro. Pero, ¿entonces qué haces acá? Si bien no tengo nada que ver, sí sé quiénes la secuestraron. ¿Tú diste la orden? No tengo nada que ver con ellos, Peter. ¿Entonces cómo tienes esa información? Bueno, esas personas quisieron incluirme en su plan y yo no acepté. ¿De quiénes se trata? Del doctor Sergio Estrada y del señor Miguel Ignacio de las Casas. Ellos son los autores intelectuales del secuestro de Francheca Maldini. Mamá, estoy abrida. Ay, mi amor, pero si quieres jugamos a las escondidas. No. Ah, pero de repente quieres jugar con mi celular. ¿Quieres? Sí. Ya, pero un ratito nada más, ¿ah? Corre. Ay, ¿qué puede ser? Tranquila. Ya vamos a meter una solución. ¿Aló? Hijita, gracias a Dios, ¿dónde estás? Comarca en su granja. ¿Dónde Marco? Amor, amorcito, por favor, escúchame. Pásame con tu mami, ¿sí? Pásame con tu... ¿Aló? Aló, aló, Nelly Francesca. Mi amor, aló. Aló, Grace. Aló. Esta sea. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Alguna novedad? Teresa llegó a mi hija donde Marco. ¿Estás segura de lo que dices? ¿Estás segura de lo que dices? Completamente. Tengo pruebas. ¿Cuáles? Pude grabar la conversación donde planean acabar con Francesca y yo no acepto. Escucha. No puede ser. Escucha. Habíamos quedado, se portaron a Francesca Maldini, literalmente. Bueno, pues, cambié de manera de pensar. Quiero que dejen en paz a Francesca Maldini. No puede ser. Miserables. ¿Y dónde la tienen? No lo sé. Pero ya tienes las evidencias que necesitabas. Nicolás, ¿sabes algo de Grace y la bebe? Está con Marco. ¿Con Marco? Sí, sí, me llamó a espaldas de Grace. ¿Usted sabe dónde queda su hacienda? No, no tengo idea. Ay, no se haga y deja de encubrir a su hija. No, que voy a permitir que me haces. Entonces díganos, por favor, ¿dónde está? No lo sé. Ya. Está bien, yo le creo. Mire, yo sé que él tiene un fundo, pero no sé exactamente dónde queda. Está bien, señora Charo, no se preocupe. Estoy seguro que voy a encontrar a mi hija. ¿Me avisa cualquier cosa? Listo, hermano. Solo está chela y terminamos. Pero si yo todavía tengo sed. Hay una familia que ayude al hermano. Pepito. Mira lo que estoy preparado. ¡Uy, qué rico, cachanga! Bueno, ya sabemos que mi nieta y mi bisnieta están fuera de peligro. Al fin y al cabo, una temporada en el campito. Les va a hacer mucho bien. Pero vamos a manejar con este calor. De esas coches, sí, sí, sí. Un tráfico bravo, unos atoros. Este, permiso, voy a ir al baño ya. Ustedes iban conversando nomás. ¿Ya? Ya regreso. Claro, porque están construidas. Claro, pero ahí ya lo vamos a vestir. Voy a ir al baño ya. Ahorita debo, ¿eh? Estoy hablando de serrín. Ustedes iban conversando nomás concreto. A ver, vamos a probar esta vaina. Prueba, ya está. ¡Ah! Tengo que atar. ¡Qué delicia la cachanga! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo que te gusta! Buenaza, buenaza. No saben. ¿Qué te pasa? ¿Por qué interrumpes la conversación? Es importante. ¡Ah, la primera más! Parece que Pepe y Reina se están enamorando. Señor comisario, tengo las pruebas fehacientes sobre los autores intelectuales del secuestro de Francesca Maldini. ¡Pobre Pepito! Él se merecía una buena mujer. Sí, pero de repente también ya se cansó de esperar, pero se quiere quedar con el premio Consuelo, pero acababa yo regalado, tremenda jeta. No, 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 no. Tenemos que evitarlo. Tenemos que hacer algo para evitarlo. Sí. En temas del amor, los terceros terminamos sobrando. Berta tiene toda la razón. Yo tampoco le deseo algo así a Pepe, pero ¿qué podemos hacer para impedirlo? Un caballero nomás, Pepe. Ay, pobre mi hermano. Mira, si antes era una vela derretida, ahora es una cera arruinada. No, 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 por favor. Tienen que ayudarme. Tenemos que hacer algo, por favor. Lo siento, Tito, pero si Pepe quiere arruinar su vida, ese es su problema. Por favor, necesito la ubicación exacta de esa hacienda. No, solo tengo ese nombre. ¿Me puedes ayudar, por favor? Gracias, te vuelvo a llamar. ¿Qué intenciones tienes con Pepe? ¿Dónde está mi hija? ¿A dónde me has traído, Badmira? Ya te lo dije. Una sorpresa. Una gran sorpresa. Estoy ansioso. Creo que tú y yo deberíamos hacer negocios juntos. Me parece una buena idea. Tú tienes una visión empresarial y yo una mente brillante. Podemos llegar lejos. Muy bien. A ver, ideas. Ideas. Uno. Deberíamos haber... ¡Alto, están arrestados! ¿Qué pasa? ¿Qué hemos hecho? ¿Qué? Quedan arrestados por secuestro agravado. Tranquilo. Yo te quito la venda. ¡No te quito la venda! 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 CC por Antarctica Films Argentina